Si la niña no me quiere, yo la tengo que querer Si su hermano se me enoja, mi modo que voy a hacer Todos lo van a bailar Analizo, 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 que rico Sabrosito la masita Que rico, échalo Que rico Mucho bueno sabor A ver todos con las palmas Que rico Rico mamacita Vamos Que rico Que rico Que rico Que rico Si la nina no me piensa, yo la tengo que juzgar Si la nina no me quiere, yo la tengo que querer Si la nina no me quiere, yo la tengo que juzgar